un inminente nuevo proceso constituyente si vuelve a ganar el rechazo o en contra eso es lo que se acaba de anunciar por lautaro carmona y el partido comunista en una entrevista que se dio el día de ayer y esto además fue confirmado por numerosas figuras cercanas a boric y el frente amplio tanto revolución democrática como de otros partidos lo que confirma que lo que desde hace tiempo se sospechaba en este canal advertimos hace meses y que incluso sectores cercanos gobierno en su momento desmintieron pero terminó siendo verdad y ante todo esto vemos que empieza a ver una propuesta en el congreso que busca evitar que haya un nuevo proceso constituyente y que si lo tiene que haber tiene que ser sí o sí con plebiscito de entrada todo eso lo vemos a continuación desde hace algún tiempo nosotros advertimos que el proceso constituyente si vuelve a caer que es lo más esperable no van a sopultarlo sino que van a intentar perpetuarlo en el tiempo hasta que consigan la constitución que quieren estos sectores octubristas y más colectivistas y esto se ha confirmado con las últimas declaraciones de lautaro carmona hombre fuerte del partido comunista y posiblemente su nuevo presidente ya que recordemos que telier que lleva hace décadas siendo presidente del partido comunista está más bien en las últimas ha ido en los últimos meses varias veces a urgencia y lo ha tenido que internar y hospitalizarlo estando entre estable y grave entonces por su avanzada edad y lo que vemos y su pérdida masiva de peso que se le ha observado no sería raro que de aquí unos meses un año tal vez ya no esté en este mundo no y como consecuencia el autaro carmona que es el sector más duro también del partido comunista el que está tomando las piernas y lo anunciado y citó aquí no termina el proceso constituyente y dijo que cuando que esto se tiene que llevar adelante y que sepa la derecha que aquí no termina el proceso constituyente porque el mandato es una nueva constitución y nueva quiere decir no la misma ni una peor o sea esto lo van a extender constantemente y no sólo él lo dijo sino que también el programa sin filtros lo declararon por ejemplo lorca un abogado muy cercano y amigo personal de bodich como también figuras de revolución democrática está diciendo que hay que preguntar a la gente y lo que y lo que estamos planteando y yo estoy en esa misma línea si la constitución es rechazada o no es aprobada la verdad las cosas que nadie puede desconocer que el actual con el actual modelo constitucional la actual constitución ya no nos representa y por lo tanto hay que hacerse cargo de ese problema si no vamos a eternizar es más si no se resuelve en este gobierno va a quedar para el próximo y va a quedar como un tema pendiente no porque si porque yo no estoy diciendo que hay un problema estoy diciendo que el país no avanza y por supuesto las declaraciones de lautaro carmona están en la línea de que el proceso constituyente si se rechazará o está en contra el 17 de diciembre no se termina por supuesto que no se termina y aprovecho preguntarle macarena a propósito de eso usted dice usted dice que no se termina no por supuesto declaraciones que van por todo el oficialismo desde el partido comunista al frente amplio es una realidad este proceso lo van a seguir extendiendo y aunque la gente vuelva a votar rechazo o en contra de nuevo van a hacer el proceso y supongo que se lo impulsan por una tercera vez de nuevo habrá que votar de nuevo rechazo y así hasta el infinito hasta que se cansen o el proceso simplemente se eternice no previsitos permanentes y esto realmente no es nuevo porque lo advertimos hace tiempo y había señales de que era así incluso el mismo gobierno lo había dicho de manera indirecta pero lo habían dicho y el mejor ejemplo esto ocurrió en mayo de este año y lo vimos en este programa porque en ese mes el diputado víctor pino que es parte de un movimiento político llamado avancemos chile y recordemos que ya ellos eran parte de los diputados que abandonaron el pdg que como lo hemos mencionado siempre los que se fueron del pdg eran los mejores de esa agrupación y los que se quedaron eran los peores bueno eso pasó y él presentó un proyecto para que si ganaba el rechazo no se pudiera perpetuar esto en unos años y posteriormente tenía que haber plebiscito de entrada para que pudiera hacerse cualquier tipo de cambio constitucional y como lo mencionamos era un buen proyecto es bueno pero ante esto apareció camila vallejo y básicamente se burló y descartó esto y dio a entender que si ganaba el rechazo no se iba a bloquear esto o él en contra como le dicen ahora sino que este proceso iba a continuar pero incluso sectores cercanos al gobierno con ese análisis lo negaron cosa que ahora vimos que era verdad me tienen descaradamente diciendo que no era así e incluso estos fast checkers cercanos al gobierno como el caso de fast check que se tratan de mostrar como objetivos pero tiene una simpatía bien marcada por el gobierno y ese sector más colectivista cuando nosotros hablamos de eso nos acusaron de este programa está diciendo algo que era mentira que era falso a fíjense que era verdad era los que se supone que dicen la verdad los de fast check y otros elementos similares cercano al gobierno no mentira mentira y era verdad como lo vimos ahí con las palabras de los mismos militantes de gobierno este proceso lo quieren extender pero hicieron todo ese mecanismo hace unos meses y al final se mostró que era verdad por eso viene harto cuidado con esto de la comisión contra la desinformación porque ahí están estos que acusan mentira de todo con cosas que realmente son una realidad y esto se además en un contexto en que ya sea casi por descartado que va a ganar el rechazo o en contra incluso habiendo acusaciones por parte de los republicanos que me sorprende que lo acusen como algo malo yo diría que mejor más gente suena el rechazo y se caiga este todo proceso ilegítimo no pero de todas maneras están acusando a la izquierda en conjunto de haberse ya tomado la posición del rechazo o en contra y quiere sabotear el proceso constituyente nuevo y por otro lado la izquierda responde que no eso es mentira que lo están mintiendo y que ellos no se han ido por el rechazo o en contra y todos hablando como si fuera eso algo malo ¿no? curioso pero de todas maneras como los republicanos se han acercado bastante a la opción a favor o a prueba y se ha notado tanto en sus redes sociales como en su estrategia y en estas declaraciones están intentando empatarlo de otra manera porque han notado que han perdido apoyo como consecuencia de eso y presentar un proyecto copiando el proyecto de Víctor Pino porque él lo presentó primero pero presentando un proyecto para que se pueda prohibir que es casi igual al proyecto de Víctor Pino pero con menos años se prohíba también un nuevo proceso constituyente pero sólo por dos años que si se rechazaba el de ahora en dos años pos rechazo o sea a finales de este año sería el final del gobierno de Boric no iba a haber un proceso nuevo ahí en mitad de gobierno pero por dos años y que después si es que se hace un nuevo proceso tiene que ser sí o sí con un plebiscito de entrada o sea es igual que el proyecto que presentó Víctor Pino de los que salieron del PDG pero el es medio menos mediático que por ejemplo lo son los republicanos nada más que el tiempo que prohíbe hacer nuevo proceso constituyente es más bajo que el proyecto anterior literal es sólo eso ¿no? ahora bien que se presente ahora igual el encuentro bien cara dura como que no dan crédito al proyecto anterior y hacen esto como copiando lo otro para tratar de mostrar como que ellos lo hicieron para recuperar parte de sus votantes porque mucho el sector más duro del rechazo que es bastante la población aquellos que consideran con justa razón que este proceso es ilegítimo y no soluciona las problemáticas de los chilenos se han decepcionado los republicanos por sus cercanías con opción a favor apruebo y especialmente de su candidato presidencial y líder supremo José Antonio Cásar que es incuestionable entre las filas de dicho partido entonces como hacen esto es para intentar recuperar algo de posición en eso copiando la posición de Víctor Pino pero bueno es una posición buena más allá que sea por copia pero con todo esto queda bastante claro que el proceso no lo van a querer parar y por eso desde ya desde ya hay que apoyar ya sea uno u otro proyecto estos reformas constitucionales que obligan a que sea con plebiscito de entrada a cualquier proceso posterior porque se siguen agarrando como mencionamos que lo van a hacer de ese primer plebiscito para ver si se cambia la constitución no iban a tomarlo aunque pasen 10 20 o 50 años eso como excusa como si la gente no pudiera cambiar de opinión o tuviera otras preferencias como que se agarran de una elección de una vez y dicen ya no más elecciones ahí fue tiene que haber un plebiscito de entrada y por eso insistimos tanto que era necesario cuando empezó este nuevo proceso que se presionara con la idea de un plebiscito de entrada los políticos llegaron a su cocina y no quisieron hacerlo y que por lo mismo también incluso se tiene que establecer de ya el tema de un plebiscito de entrada o hacer cambios para que sigan al rechazo ahora no se continúe en realidad la mejor manera de continuar esto sería pedir al tiro una reforma inmediatamente para que en la papeleta del rechazo de salida o a favor de salida hubiera otra papeleta que diga usted quiere que el proceso continúe sigan el rechazo o no y ahí habría que votar en contra rechazo y posteriormente decir no el proceso no debe continuar porque esto se está eternizando pero ya lo vieron están planeando para una tercera ronda de constituyentes este proceso de la nueva constitución puede que lo tengamos por muchos años más si consiguen lo que quieren y ahora depende mucho también de qué va a ser la derecha porque ahora depende la derecha saber si es que les dejan pasar eso un tercer proceso constituyente otro más que va a significar además gastos millonarios a costa nuestra y una inestabilidad sin sentido que sólo perjudica a la población pero más allá de todo eso qué les parece las declaraciones de los frente amplista y del pc donde buscan eternizar este proceso y qué les parece también las mentiras de estos controladores de datos to face check que también incluso acusaban que cuando decíamos esto era mentira todo eso comentenlo abajo y antes de terminar quisiera agradecerle a la suscriptor leonor 1605 que se comentó en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de flow así que muchas gracias te lo agradezco mucho gracias aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por flow o por criptomonedas o un aporte mensual por patron o por la comunidad de youtube puede decir hacerlo mirando comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando dando like y compartiendo este vídeo en sus redes sociales nos veremos en el siguiente programa hasta luego que nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video.